Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la entrevista con la doctora Claudia Sharp, quien nos acompaña en el día de hoy. Ella es directora de la Escuela de Medicina y médico pediatra. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pues nos va a hablar de la acreditación de la Escuela de Medicina. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Nathalie, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí y que podamos hablar de ese proceso tan importante para nuestra escuela y para nuestra universidad. Pues yo quiero saber, ¿cómo se llama la acreditadora con la que estamos trabajando actualmente, doctora? Pues estamos trabajando con la agencia CAMHP. Las siglas de CAMHP lo que significan es Autoridad Acreditadora del Caribe para Educación Médica y Otras Profesiones de la Salud. Eso es lo que significan esas siglas de CAMHP. Ah, pero qué interesante. ¿Qué parámetros se evalúa CAMHP? CAMHP lo que busca es de una manera objetiva poder, a partir de una serie de estándares, pues validar que las escuelas de medicina pues cumplan con una serie de requisitos que se van a traducir en calidad en la formación, no solamente del programa de estudio, sino también que le permita al egresado pues la oportunidad de continuar sus estudios en otros países, principalmente en Estados Unidos. Ok, ¿y cuáles son esos parámetros que se evalúan dentro de la acreditación? La acreditación evalúa seis esferas fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la institución como tal, por otro lado, lo que tiene que ver con los estudiantes, también evalúa el plan de estudios como tal o el programa educativo, también hay una comisión especializada en la parte de los docentes, otra que tiene que ver con los recursos educativos y de manera particular para República Dominicana, CAMHP tiene una comisión que evalúa el internado de medicina. Ah, pero muy interesante. Y digame una cosa, doctora, ¿esta acreditación es solamente para la escuela de medicina? En este momento, los trabajos que estamos haciendo apuntan hacia nuestra escuela, hacia el programa educativo de la carrera de medicina. Ellos tienen, digamos, la posibilidad como agencia acreditadora de revisar otros programas relativos al área de la salud, pero en este momento estamos trabajando para validar nuestra carrera. ¿Este proceso cuánto tiempo puede tardar? Bueno, el proceso como tal inició hace muchos años, en el sentido de que hemos tenido que trabajar primero en una revisión de lo que hacemos a partir de esos estándares que ellos proponen. Entonces, digamos que el proceso tiene varias fases. Una primera fase en la que nosotros como escuela y como institución tomamos la decisión de iniciarlo. Vale decir que es un proceso voluntario que la universidad y la escuela decidieron con miras a trabajar para la calidad y la mejora continua de la formación de nuestros estudiantes. O sea, es algo que la universidad entendió como algo que agrega valor y por eso se tomó la decisión de iniciar el proceso. Luego vino una fase en la que tuvimos que hacer una revisión de lo que hacemos como escuela y como institución en términos de la carrera de medicina mediante el apoyo de todos esos estándares en cada una de esas comisiones que mencionamos previamente y entonces hacer un levantamiento de información para ver en qué aspectos pues damos respuesta, en cuáles otros aspectos hay oportunidades de mejora y entonces ya una vez finalizada esa esa parte o esa fase sometemos a la agencia acreditadora la información de la que disponemos y ellos entonces una vez la reciben y la revisan, si entienden que nosotros cumplimos en términos de documentación, pues entonces nos asignan una fecha para venir a visitarnos y completar la evaluación. Y en esa fase que nos encontramos ahora, ya ellos nos han dado el visto bueno para venir a visitarnos y completar pues la fase de evaluación que queda pendiente. Excelente, esa es una muy buena noticia. ¿Y qué representa para una institución de educación superior el estar acreditado con una acreditadora como CAMHP? Bueno, como te mencionaba, el que uno busque acreditarse, lo que significa es que uno apuesta por la calidad. Uno apuesta por mejorar cada vez más pues los programas, mejorar las condiciones para los estudiantes, mejorar infraestructura y poder dar respuesta a lo que internacionalmente se espera de una carrera de medicina. En este caso se hace necesario para que nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios una vez que egresen en Estados Unidos, que ellos salgan de una universidad que tenga un reconocimiento por una agencia acreditadora que valga la redundancia reconocida internacionalmente, como es el caso de CAMHP. Esto a partir del año 2024 va a ser un requisito y por eso nosotros como universidad y escuela no dudamos en aceptar el reto de trabajar para conseguir la acreditación internacional, porque tenemos que permitirle a nuestros egresados que sigan teniendo la oportunidad de demostrar que ellos son egresados de calidad como ha sido, digamos, desde el mero inicio de nuestra escuela de medicina. Muy bien. ¿Y para los profesores, los docentes? ¿Qué beneficios trae la acreditación? Bueno, el hecho de uno ser docente de una escuela de medicina acreditada, pues por supuesto en términos de prestigio ayuda mucho y definitivamente que no, como no, lo que busca es mejorarnos como escuela, pues va a mejorar condiciones que tienen que ver con la propia docencia, con proyectos de investigación, con desarrollo de programas, o sea que definitivamente es algo que beneficia y que agrega mucho valor. Muy bien. ¿Y cómo el docente, el estudiante puede integrarse a este proceso? ¿Cómo se mantiene informado de cómo nos fue en la evaluación? Claro. Nosotros como escuela, pues siempre enviamos información tanto a los docentes como a los estudiantes de las actividades que realizamos. Y vamos también convocándolos para que participen en distintas reuniones, en distintas actividades, en planificaciones que hacemos, porque el docente siempre participa, siempre es un ente activo en todo lo que tiene que ver con los trabajos de acreditación, lo que no necesariamente van a trabajar en una misma comisión, sino que trabajan en cada una de esas comisiones que están divididas. Y todo lo que un docente hace al final resulta hacia el trabajo que hacemos para la acreditación. Igualmente el estudiante. El estudiante es la pieza fundamental de nuestra misión, ¿verdad? Para ellos es que trabajamos. Entonces igualmente el estudiante como ente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues haciendo, digamos, su labor de la mejor manera, pues ya está trabajando para la acreditación. Sumándose a las convocatorias que hacemos, a las actividades, a las reuniones, pues también está trabajando para la acreditación. Y periódicamente nosotros vamos compartiendo información del estado en el que va el proceso y nos apoyamos sobre todo en la parte de estudiantes con la Junta Asesora Estudiantil, que ha cumplido un rol muy trascendente también en este proceso. Excelente. A mí me gustaría, de hecho, dejar aquí en la cajita de descripción las redes sociales de la Escuela de Medicina, así como también de la Junta de Estudiantes. Claro, por supuesto, y que visiten nuestro micrositio en la página institucional también. Y de la acreditación. Claro. Yo voy a dejar aquí las direcciones para que ustedes puedan buscar y ampliar información sobre este podcast. Vamos a invitar de inmediato a los estudiantes de la escuela a que vengan aquí a este espacio. Vamos a dejar abierta esa invitación para tenerlos aquí y que ellos nos cuente qué le parece la acreditación, qué beneficio le va a traer. Por supuesto. Yo quiero escuchar a los estudiantes. Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de visitarnos y estar aquí para así enterar a la comunidad sobre esta importante noticia de esta visita de los acreditados, de la acreditadora. Gracias a ti, porque definitivamente este es un proceso de todos. Es importante que sepamos que si bien en este momento estamos trabajando para conseguir la acreditación de la Escuela de Medicina, es un logro de toda la universidad y por tanto todos tenemos que ser parte y apoyarlo. Así que invitamos a toda la comunidad, tanto administrativa, docente como estudiantil, a que se sumen y que en aquellos aspectos en los que nosotros necesitemos de ese apoyo, pues que estén ahí para el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias comunidad. Será hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias. Gracias.